Bien, buenas noches. Bien, le quiero pedir por favor que vaya abriendo su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a continuar de alguna manera con la serie que hemos estado desarrollando como congregación acerca de la unidad, la unidad en la iglesia. Y hemos estado tratando aspectos muy importantes con respecto a esto, que tienen que ver pues con las relaciones unos con otros, hemos considerado características que el cristiano debe de tener a fin de poder tener una armonía, una unidad en la iglesia, en la casa de Dios, lo cual es importante porque lo incluye a usted y me incluye a mí. Y en la primera parte de esta serie yo trataba algunos aspectos importantes en este capítulo de Efesios 4. Y si los que estuvieron aquí recuerdan, abarcamos del versículo número 1 al versículo número 6. Y quisiera hacer de alguna manera alguna remembranza muy rápida a fin de poder tener el contexto general para así entenderlo mejor. ¿Estamos listos? Efesios 4, vamos a irnos al versículo número 1 en adelante. Dice ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, la supremacía de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Señor, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos entrada, sí, Señor, a tu lugar santísimo. Ya no hay intermediarios humanos, Señor. Tenemos libre entrada, por medio de Cristo Jesús, a tu presencia. Es un privilegio, Señor, estar aquí en tu casa. Bienaventurados son, dice tu palabra, los que habitan en ella. Y así nos sentimos, Señor, en esta tarde, dichosos, bienaventurados, Señor, por estar aquí. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra con sencillez, Señor. Ayúdanos a discernirla para ponerla por obra, Señor. Pido tu gracia capacitadora, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y nos convenza en nuestro corazón de las cosas que quieres hablar en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Si usted, más o menos, hace una vista panorámica de todo este capítulo 4, hasta donde llegamos, Pablo está tratando el aspecto de la unidad. Por eso empieza de esa manera. Yo pues preso en el Señor. Y establece ciertas características que deben distinguir al cristiano de hoy para poder llevar a cabo la unidad. Y nos da elementos, parámetros de conducta. Dice, andando con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Y comienza Pablo a enseñarnos acerca de estas cosas que son importantes para nosotros. Pero después de que él establece la base de los parámetros de conducta, Pablo comienza de alguna manera a hablar acerca de los dones espirituales, que también, mi hermano, son indispensables en la iglesia de hoy. Los dones tienen mucho que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. Y por esa razón, a partir del versículo número 7, comienza Pablo a explicar acerca de esta doctrina, que es también muy importante, que es de los dones espirituales. Y vamos entonces en esta noche a centrarnos en tres aspectos importantes que tienen que ver con los dones. Número 1, vamos a aprender acerca de qué son los dones. Número 2, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿para qué son y cuál es el propósito? Y número 3, consideraremos la responsabilidad que como cristianos tenemos acerca de los dones. Entonces, vamos a iniciar con definir qué son los dones. Y lo primero va a ser comprender qué es un don. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del significado de la palabra don? Levante su mano, por favor. ¿Qué es un don? Yo sé que algunos de ustedes saben. ¿Qué es un don? ¿Es un regalo? ¿Una habilidad? ¿Correcto? Y eso es lo que la Escritura nos dice acerca de la palabra don. Pero vamos a profundizar un poquito aquí y vamos a entenderlo de manera bíblica, qué es un don. Para esto, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Es correcto lo que ustedes me acaban de decir. El don es un regalo. Pero vamos a tratar de entenderlo un poquito más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice ahí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿qué dice ahí? Don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, viene la pregunta. Cuando una persona recibe la salvación, que es en Cristo Jesús y por medio de la fe, ¿cómo recibe la salvación una persona? ¿Por las obras? ¿Por qué razón recibe la salvación una persona? Por la fe, pero también lo recibe por gracia. Es decir, gratuitamente. A este acto, nosotros le conocemos como un don al regalo que Dios nos ha dado de la salvación. Es decir, que Dios en su infinito amor, en su compasión y misericordia, al ver nuestra condición, nos regaló la salvación por gracia. Nosotros éramos totalmente incapaces. Por esa razón, Él nos la regala. Y el mérito de esa salvación se la aplicamos, ¿a quién? A Cristo. Cristo fue el que ganó en la cruz nuestra salvación. Por lo tanto, es una obra de Dios. La gracia es una obra de Dios. Por eso dice ahí, esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de parte de Dios. Bien. Pues de esa misma manera, así como Dios nos regaló la salvación, sin hacer absolutamente nada, en esa misma línea, Dios nos ha regalado a los seres humanos, a los hombres, dones. En este caso, espirituales. Entonces, dice ahí Efesios 4, 8. Si me acompaña, dale vuelta a su Biblia. Efesios 4, 8. Dice ahí. Pero a cada uno de nosotros, ya lo leímos ahorita, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, ¿quién sube a lo alto? Cristo, llevó cautiva a la cautividad y dio, es decir, reparte, entrega, ¿qué cosa? Dones a los hombres. Ahora bien, eso que explica aquí Pablo, que está aquí, cita ahí, y subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, está citando el Salmo 68 para hacer una analogía de lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario. Entonces, dice ahí que subiendo a lo alto, Cristo llega ante el Padre triunfante, llega victorioso. ¿Y cómo llega una persona, después de que regresa de la guerra, triunfante y victoriosa? Ahora, si usted lo ve en las películas, generalmente llegan con despojos de lo que adquirieron del pueblo que vencieron. Y llegan con oro, llegan con piedras preciosas, con vestidos, y llegan y entran por la ciudad con fanfarrias, los recibe todo el pueblo con palmas, con alabanzas, con panderos, con danzas de alegría y todo, porque han triunfado. De esa misma manera, Cristo llega al cielo triunfante con los despojos que ha recibido, que ha despojado, en este caso, a Satanás. Y llega entonces al cielo, y Él ya triunfante reparte a los hombres los dones. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no había dones? ¿Por qué razón? Ellos estaban viendo en el tiempo de la ley, pero aquí hay un aspecto muy interesante, que en el Nuevo Testamento hay Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo como tal. Y el Espíritu Santo es el que envía precisamente esa capacidad en los dones. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios entonces nos da esos dones por medio de Cristo, porque Él los ha ganado. Esos son los trofeos, y con la autoridad del Padre nos ha repartido a cada uno de nosotros. Ahora bien, es importante hacer una diferencia aquí entre lo que es un don y lo que es una habilidad natural. Cuando una persona nace, pues generalmente venimos todos dotados con regalos naturales. Pueden ser físicos, pueden ser mentales. Hay gente que es muy alta y tiene, esa es una capacidad que no todos tienen. El ser alto lleva ventajas. Hay gente que es muy ágil mentalmente, que tiene la capacidad de resolver los problemas con mucha facilidad. Esos son dones naturales, regalos naturales. Por ejemplo, en el área de la música, pues hay gente que ha sido dotada con voces extraordinarias. Lo mismo en los deportes, hay gente basquetbolista, beisbolistas que juegan, pero increíble. Esos son dones naturales que ya tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de un don espiritual, ahí es donde cambia el asunto. Porque el don espiritual es lo que da Dios al hombre, pero hay una condición para esto. Y esa condición es que ese don es otorgado solamente a los que son nacidos de nuevo. Entonces, esos dones espirituales tienen la capacidad de edificar el alma, tienen la capacidad de ministrar al corazón, tienen la capacidad dada por Dios de poder ministrar al cuerpo de Cristo. Un don natural no lo puede hacer. Por ejemplo, tú puedes ver una obra de un pintor y pinta un cuadro extraordinario y tú dices, wow, qué obra tan extraordinaria, es muy buena. Pero no pasa de ahí, solamente satisface tus sentidos físicos. Pero el don espiritual, ese ha sido dado por Dios para ministrar al corazón del creyente. En este caso, la iglesia. Y vamos a profundizar un poco acerca de esto y ver de qué manera funcionan los dones en la iglesia a fin de preservarla, mantenerla, sustentarla y edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí. Corintios, una iglesia muy desordenada, una iglesia muy parecida en muchos aspectos a la iglesia de hoy. Bien, ¿ya estamos listos? Primera de Corintios 12, versículo del 1 en adelante. Dice ahí. No quiero, hermanos, ¿a quién está hablando? A los hermanos, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, a otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace, ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, Pablo comienza esta carta, según de 1 Corintios 12, comienza el capítulo, exhortándonos, diciéndoles, por lo tanto, hermanos, les animo y no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ignora del correcto funcionamiento de los dones espirituales. Unos no saben ni siquiera si tienen o no tienen dones. Unos se confunden entre don natural y don espiritual. Por eso Pablo escribe aquí, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Es importante conocer qué es lo que Dios quiere hacer con lo que Él nos ha dado. Porque toda la iglesia debe de funcionar en un solo cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y eso es algo bien importante. Entonces, nosotros, como la iglesia de Cristo, como cuerpo, somos una entidad que está viva. Estamos vivos porque Él nos ganó con su sangre. Yo pregunto, ¿cómo es el cuerpo natural? Está vivo, ¿no? O sea, hay en nosotros aire, hay sangre, corre por nuestras venas, todo nuestro sistema circulatorio funciona, el aparato digestivo, nuestro cerebro manda electricidad, etc. Todo nuestro cuerpo está funcionando correctamente y a tiempo. No está desfasado. ¿Por qué? Porque todas las partes del cuerpo funcionan adecuadamente y en armonía. Lo mismo debe suceder con la iglesia, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un don dado por Dios, por lo menos uno. Y toda la iglesia, al mismo tiempo, debe de funcionar en armonía, en unidad, trabajando para la edificación del creyente. Y ahorita vamos a ver cuáles son los aspectos cuando el don no se utiliza. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia debe ser un cuerpo espiritual que está vivo, donde cada uno de nosotros debemos de participar, donde nos desarrollamos, crecemos y maduramos. Y uno de los elementos que traen vida espiritual a la congregación son precisamente el uso de los dones. Y si recalco la palabra espiritual, dones espirituales. Y si hablamos de dones espirituales, es porque la fuente de donde proviene ese don, tiene que ser espiritual. Ahora bien, ese don espiritual se recibe en el momento en que una persona nace de nuevo. No es antes. Mucha gente que no lo alcanza a discernir, caen en el engaño de dones falsos. De ahí los profetas falsos, los falsos maestros y sus enseñanzas, que tienen dones pero no son del Espíritu. Porque si fuera el don del Espíritu, en cuestión de la enseñanza, enseñarían sana doctrina. Lo cual no están haciendo. Lo cual es un claro indicador que estas personas no han recibido un don espiritual. Por eso es importante saber que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que hemos nacido de nuevo, y que ese don que yo tengo, realmente es espiritual. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Entonces, para recibir el don espiritual se necesita entonces nacer de nuevo. De lo contrario, no puede ser. Primera de Corintios 2.14, se lo voy a leer. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Simplemente no las puede entender. Entonces, si no las puede entender, mucho menos las puede ministrar. Entonces, ¿cómo son los dones que da Dios? ¿Espirituales? Son espirituales. Entonces, si un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿cómo entonces va a usar un don espiritual? No es posible. Por ahí, si usted compra una revista de, por ejemplo, Comunidad Latina, o otras que andan por ahí en los puestos de periódicos, usted se va a encontrar con gente que cura, que sana enfermedades y pone la foto de la Virgen, pone la foto de la Santa Trinidad y usan el nombre de Dios para decir que ellos tienen un don de sanidad. Yo pregunto, ¿será? ¿Sanan? Sí. Sí, sí sanan. O sea, esos curanderos sí sanan. Pero, usan el nombre de Dios para sanar. O sea, están operando en el don de milagros y de sanidades. Sí, sí lo tienen. Pero, ¿será de Dios? Es un don falsificado. ¿Que proviene de dónde? Del diablo. O sea, si la fuente espiritual del don proviene de Dios, la fuente de ese tipo de gente que sana de esa manera, su fuente es, obviamente, el diablo. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, aún dentro de los grupos cristianos, en la operación de los dones. ¿Sí? Mucha gente hace mucha manipulación, hay muchos excesos, por eso la palabra nos reglamenta acerca de esto, para que cuando el don de Dios se utilice correctamente, viene edificación al cuerpo. De lo contrario, es desorden. ¿Sí? Entonces, el don espiritual viene mediante el nuevo nacimiento. Vamos a ver esto en Hechos 2.38. Vamos a sentar una base aquí. Hechos 2.38. ¿Ya lo tiene? Dice ahí la Escritura. Pedro les dijo, o sea, hablando de la multitud. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego viene lo esencial. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Y recibiréis el don, lo recalco, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, primer punto, arrepentimiento. Segundo, una publicación de la fe. En consecuencia, viene el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere aquí con el don del Espíritu Santo? No es la operación de los dones, las capacidades. Aquí está hablando acerca de la salvación. Pero también va implícito. O sea, es decir, incluye en la conversión el que Cristo otorga los dones a la iglesia. ¿Sí? Por eso es importantísimo nacer de nuevo. Para que tu servicio, tu don, esté operando bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? También hay cristianos que falsifican los dones. Por eso es importantísimo tener en cuenta que hemos nacido de nuevo. Vamos a regresar a 1 Corintios 12. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo a continuación. Entonces, dice, no quiero, hermanos, que ignorez acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llaman a tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo Pablo es exhortar a los corintios a que se ubicaran en su verdadero don que habían recibido de parte de Dios. Versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Diga conmigo, diversidad. ¿Qué es diversidad? Pues diversidad, ¿verdad? ¿Qué es diversidad? Muchos, diferentes, muchas cosas. Entonces, ahí está. Entonces, dice, ahora bien, aquí viene el entendimiento de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, yo quiero que usted note cómo Pablo hace distinción en tres grupos o tres categorías. Habla de diversidad de dones, de diversidad de ministerios, y habla de diversidad de operaciones. Y es muy interesante hacer notar esto porque nos ayuda a entenderlo. Mire, los tres son diferentes, y los tres no deben de ser confundidos. Y lo primero que encontramos es acerca de la diversidad de los dones espirituales. ¿Sí? Diversidad es una palabra que en el griego significa variedad que es distribuida o repartida. Y Dios, quien es soberano, ha repartido a la iglesia, a los nacidos de nuevo, esos dones espirituales que pueden ser diversos. ¿Sí? La Biblia nos proporciona algunas listas de esos dones. Si usted quiere saber cuáles son los dones que la Biblia autoriza usar en la iglesia, puede encontrarlos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. También hay una lista muy interesante en Romanos 12, 6. Y la tercera cita bíblica es esta que estamos estudiando, Primera de Corintios, capítulo 12. Y ahí usted va a encontrar una lista de los dones que están en operación actualmente. Hay una controversia en algunos sectores del cristianismo, donde dicen que los dones del Espíritu Santo ya no están operando en la actualidad. Donde eso fue solamente para la iglesia primitiva. Pero la Biblia enseña con toda claridad que esto no es así. ¿Sí? Por eso es importante estudiarlo. Bien. Entonces, la mayoría de los estudiosos han acordado que en las listas, en las tres escrituras que le acabo de mencionar, hay dos categorías ahí de dones. Uno son los dones del habla y el otro son los dones del servicio. Son dos categorías generales. Y vamos a ver solamente algunos que están aquí, en donde estamos. Vaya, por favor, al versículo 8. Nada más para tener una referencia. Y dice ahí acerca de estos dones. Bueno, vamos al 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, o sea, a un creyente, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí viene un don. Palabra de sabiduría. Es gente, mi hermano, que ha sido dotada de parte de Dios para hablar con una sabiduría que solamente proviene de lo alto. Y cuando hablan, usted los escucha a este tipo de personas que son pocas. O sea, no es un don muy común. Pero hablan con una sabiduría y una inteligencia que solamente Dios ha otorgado. Luego dice ahí, otra palabra de ciencia. También un don muy interesante. Dice, según el mismo Espíritu. A otro, fe. La fe, mi hermano, es un don. ¿Sí sabía? O sea, se cree por fe para salvación. Pero también está el don de fe. Hay cristianos, creyentes, que tienen una fe de veras extraordinaria. Y eso es un don. Porque hay quienes tienen una fe débil. Y los que tienen la fe bien fortalecida, Dios, o sea, actúa ahí, por medio de esa fe. La fe que salva a otros. Entonces, fe por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay quienes imponen manos y los enfermos sanan. Hay gente que tiene esa capacidad. Hay cristianos que solamente oran por los enfermos y ellos sanan. ¿Quién los sana? ¿Él o Dios? Dios los sana. Pero ese es un don que Dios ha dado, otorgado a alguien. A algún creyente. Otro, el hacer milagros. Otro, profecía. Oye mucho profeta. Pero hay que discernir si esa profecía de veras es de Dios. Otro, discernimiento de espíritus. Por ejemplo, Vicky de Olivares. Ella tiene el don de discernir espíritus. Por eso cuando, a veces que nos toca escucharla aquí, dice que hay gente que le rehúye. Que no se le quiere acercar porque tiene cierto miedito que se le vaya por ahí a manifestar uno de esos espíritus. Y hay gente que tiene la capacidad de discernir espíritus. Dice, esta persona tiene algo. Yo lo siento. Esa es una capacidad dada por Dios. O simplemente aquí se siente una atmósfera muy extraña y hay algo aquí. O sea, hay un discernimiento de espíritus. También cuando tú platicas con una persona, tú disiernes que hay una actitud ahí incorrecta en el corazón. Eso es discernimiento de espíritus. Y esta capacidad es dada por Dios. ¿Qué más? A otros diversos géneros de lenguas. O sea, la iglesia de hoy tiene lenguas, mis hermanos. El punto aquí es que hay iglesias donde los excesos los atrapan. Y hay congregaciones donde de repente todos comienzan a hablar en lenguas. Está la adoración y todos en lenguas. Y aquella cosa se convierte en un desorden. Pero la palabra nos reglamenta, nos regula, nos dice cómo debe de hacerse esto de las lenguas. Y dice, bueno, si alguien tiene este don, hágase con orden. Y enseguida viene la interpretación de lenguas. O sea, ese es otro don. Que si alguien va a hablar en lenguas, es porque hay un intérprete. O sea, debe de haber un intérprete. O sea, yo no puedo estar en la adoración o alguien del coro. De repente, hablar en lenguas. Todo eso. Y la gente se queda así como que, ¿y ahora qué? ¿O qué? ¿Me explico? Pero si sabemos que en la congregación hay quien disierne e interpreta la lengua. Adelante con el don. Y es cuando viene entonces el intérprete y se para. Y Dios dice así. Y es cuando viene la edificación. ¿En qué? En la operación de los dones. Tanto el que habla, como el que interpreta. ¿Qué más? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Mi hermano, el don que nosotros tenemos no lo pedimos. El don que tenemos, Dios nos lo dio. Él lo ganó con su sangre y te lo dio a ti porque él en su sabiduría pensó que tú debías de tener esas cualidades. Ese don que hace falta en la iglesia de hoy hace falta en nuestra congregación. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, deberíamos estar sirviendo a Dios por amor conforme al don que se nos ha sido dado. Por eso la importancia de la enseñanza, mis hermanos, que todos estemos operando en el don. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo y que estemos en unidad, en armonía. Si usted no está operando, necesitamos ver, analizar nuestro corazón y pedirle a Dios perdón y poder funcionar en el don que nos ha sido dado. El propósito de los dones, entonces, es fortalecer y manifestar el poder de Dios en nuestras vidas y en la congregación. Fíjese usted bien. Primera de Corintios 14, 12. Usted está ahí en el 12 nada más de la vuelta. Traté de seleccionar versículos que estén cerca. Primera de Corintios 14, 12 dice. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué dice ahí, mi hermano? Perdón, no escuché bien. Para la edificación de la iglesia. O sea, uno tiene que anhelar el don de Dios, tiene que pedírselo al Señor. Señor, dime qué es lo que tú me has dado. Anhelar ese don y decir, Señor, yo deseo servirte y que ese don que tú me has dado, poderlo usar para la edificación de la iglesia. El don nunca debe ser para autoexaltación. El don nunca debe ser exaltado. Hay gente que exalta mucho el don. Ay, hermano, es que cuando usted ora, híjole, hasta se me pone la piel chinita. Está exaltando el don. Hermano, es que cuando usted predica, no hombre, hasta los muertos resucitan. Exaltación del don. Hermano, es que cuando usted canta, de veras yo siento que estoy con los ángeles. Exaltación del don. Ay, hermano, es que usted no sirve como ningún otro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Exaltación del don. El don nunca debe ser exaltado, mis hermanos. Nunca debe ser exaltado. Y tampoco el que lo tiene debe de autoexaltarse. Ay, yo sé que canto bonito. Yo sé que predico. Yo sé que canto. Yo sé que toco. Yo sé que sirvo. Yo sé que ministro. Yo sé. No. Porque eso es robarle la gloria a Dios. El don debe ser para exaltación del Señor y para su gloria. Cuando alguien llegue con usted y le diga, qué bien cantas, qué bien lo haces, en ese momento usted inmediatamente lleve solo la gloria de Dios. Si usted se queda con eso, usted le roba la gloria a Dios. En una ocasión yo le preguntaba a una persona, te voy a decir algo. ¿Alguna vez te han dicho que lo haces bien? Pues sí. ¿Te gusta así o no? Pues sí se siente bien. Eso es robarle la gloria a Dios. Porque no debes de sentirte bien. Debes decirle, Señor, gracias por lo que Tú me has dado y para Ti sea la gloria. Por eso es importantísimo cuidar nuestro corazón con el don que tenemos, mis hermanos. Entonces, aquí la mayoría sirve al Señor y debemos de reconocerlo a Él en todo tiempo. Y que las cosas que hacemos son para Él, que redundan en una edificación al cuerpo de Cristo. Y así debe ser. Que nunca en nuestro corazón se nos ocurra robarle la gloria a Dios. Entonces, los dones fortalecen, manifiestan el poder de Dios, fortalecen la armonía y mantienen la unidad en la iglesia. Para eso venimos aquí, mi hermano. Para ser edificados. Si no hay operación de dones, la iglesia está muerta. No hay vida. Por esa razón estamos aquí. Porque hay vida. Tenemos una operación de dones y debemos de abundar y ser diligentes en ellos. ¿Qué más? Los dones son la provisión sobrenatural, porque no es una capacidad natural. Los dones son la provisión sobrenatural de Dios para la edificación de la iglesia. Y sí estoy haciendo una diferencia entre el punto anterior y este. Esto es una provisión sobrenatural. Es decir, que no es en tu capacidad. No es porque cantas bonito. No es porque lo haces bien. No es porque Dios te da de su gracia para operar en ello. Dice ahí, Primera de Corintios 14, 26. Usted está ahí. Usted está en el cap 14. El versículo 26. Mire usted lo que dice ahí. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿O para qué se reúnen, no? En términos prácticos. Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, algo que compartir, tiene alguna lengua, tiene una revelación dada por Dios. Tiene interpretación, que dice ahí, hágase todo para edificación. Este debe ser el propósito por lo cual la iglesia se reúne. Para edificación de los creyentes. ¿Qué más? Los dones también son dados a los creyentes para que la iglesia vaya formando un carácter a la imagen de Cristo. Por eso venimos también aquí. A través de los dones que Dios ha dado, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, etc. Son dados a la iglesia para la edificación, pero también esos ministerios muy específicos cumplen una función. Y esa función es formar nuestro carácter. Fíjense ustedes bien, Efesios 4.11, usted se lo sabe. Nada más anótelo si gusta, si no se lo voy a leer. Dice, Efesios 4.11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, esta palabra perfeccionar es llevarlos a la madurez. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo será este día, mi hermano? Que todos estaremos a la altura de un varón perfecto. Cuando estemos en la gloria con el Padre. Cuando estemos ya con Jesús. Ese día terminará. Mientras tanto, los dones en la iglesia a través de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, sirven para edificar a la iglesia y que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Moldeados y transformados día a día a la imagen de Cristo. Este es el resultado de la operación de los dones. Usted y yo no podemos ser los mismos de ahora que hace 5 o 10 años atrás. Si usted ha sido cambiado y transformado, es por la gracia de Dios, pero también por la operación de los dones que Dios ha dado a la iglesia a través de estos 5 ministerios principalmente. Sigamos adelante. Regresemos a 1 Corintios 12. De la vuelta hacia atrás. 1 Corintios 12. Entonces dice ahí versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero viene el versículo 6, que es el segundo grupo, y dice ahí. Y hay diversidad de, perdón, perdón, perdón. El 4, es hay diversidad de dones, ya lo vimos. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Después de que Pablo enseña acerca de la diversidad de dones, que ya lo vimos, regalos dados por Dios espirituales, ahora Pablo entra a tratar el asunto de la diversidad de los ministerios. La palabra ministerio, aquel que le interese saber, es la palabra griega diaconía, que significa servir, servicio o servidor. Entonces, cuando dice Pablo hoy, hay diversidad de ministerios, podemos traducirlo, hay diversidad de servidores. Diversidad de gente con dones espirituales dispuestos al servicio de la iglesia, al servicio de la congregación. Y lo cual, Cristo, mis hermanos, nos da ejemplo de lo que es servir, ¿no es cierto? El mismo vino para servir a los demás. Y Él, que es el dador de los dones, espera que tú y yo también sirvamos a los demás usando lo que nos ha dado, que son los dones, ahora operando en la diversidad de ministerios. Entonces, Dios no nos ha dado los dones para guardarlos. ¿Sí sabía eso? No nos ha dado Dios dones para guardarlos. No los dio para deleite de nosotros. Lo dio para beneficio de los hermanos. Por lo tanto, si alguien ha recibido el don de servicio, úselo. Si alguien ha recibido el don de dar con liberalidad, hágalo. Si alguien ha recibido el don de la enseñanza, úselo. Enseñe a otros la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho con usted. Fundamente las bases doctrinales sólidas. Y déjeme decirle esto. Las personas que tienen el don de la enseñanza, que son casi la mayoría, Ese don puede ser utilizado y desarrollado en diversos ministerios. ¿Sí? Ejemplo. Hay gente que tiene el don de la enseñanza y puede ser muy bueno ministrando a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a grupos en hogares, uno a uno. Eso es el don de la enseñanza en operación. ¿Sí? Ahí está la diversidad de ministerios. ¿Sí? Y es aquí donde la iglesia comienza a funcionar en estos dones, mis hermanos. ¿Sí? Versículo número 6. Ministerios, dones. Y ahora viene el tercer grupo. ¿Qué es? ¿Diversidad de qué, mi hermano? De operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Sí? Dios dice entonces que en la operación hay lo que es el mover de Dios. ¿Qué es operaciones o cuál es el significado principal? Es ser eficiente o eficaz en el don. Y es aquí donde entra la dependencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su gracia nos capacita para desarrollar el don que tenemos. ¿Sí? Nosotros no podemos depender de nuestras propias capacidades para ejercer ese don. Necesitamos de Dios para ejercer el don, mis hermanos. O sea, no podemos servir en nuestra propia fuerza. Yo no puedo hacer lo que hago por mí mismo. Hay gente que lo hace y se considera como un profesional de su labor. Hay gente que sabe hablar muy bien. Lo desarrolla con excelencia. Son excelentes predicadores, oradores, que tienen un poder de persuasión impresionante, que te convencen en 15 minutos. Pero si no tiene el respaldo de Dios, lo que dijo, lo que habló, lo que ministró, sea sirviendo, sea así, sea acá, lo que haya hecho, no tiene fruto espiritual. No hay un resultado para edificación. Es así lo sencillo. No sirvió de nada. Lo que dijo, lo que habló, lo que ministró, de nada. Y hay gente que suele estar así en esas condiciones. Porque no depende de Dios. Lo hace en su propia fuerza. Por eso la importancia, mis hermanos, de siempre depender de Él. Que cuando vayamos a hacer algo en el ministerio, ya sea los que servimos aquí, debemos de tener un tiempo de comunión con Dios. Preparar el terreno. Orar al Padre. Señor, dame la capacidad, porque mi competencia no proviene de mí, proviene de ti. Y necesito yo estar embestido de tu Espíritu Santo para entonces fluir en el don que me has dado con poder y con respaldo. Por eso, mis hermanos, de una vez aprovecho. Tenemos un tiempo de oración los domingos. A las doce. Si usted siente el venir, véngase. Vamos a orar. Vamos a apoyar. Y vamos a preparar el camino para que Dios entonces respalde la operación de los dones en el servicio de la iglesia. Y los hermanos puedan ser edificados. Que lo incluya usted y a mí. Entonces, necesitamos a Dios en todo momento. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que esté separado de mí, nada puede hacer. ¿Qué más encontramos en diversidad de operaciones? La diversidad de operaciones, mis hermanos, es la manera en la que opera el Espíritu Santo en la persona. O en aquella que tiene un don específico. Y puede ser que sea un maestro. Puede ser que sea un cantor, un músico, etc. Y Dios puede usar a esa persona en las maneras en las que no nos imaginamos que puede ser usada. A lo mejor, su trato, su manera de hablar, su manera de cantar, de tocar, de servir, qué sé yo. Dios la usa y bendice a mucha gente. Y ahí está. He ahí la importancia de no menospreciar a nadie que tenga un don espiritual. A nadie. La palabra dice en Proverbios que el que menosprece a su prójimo, peca. Peca el que menosprece a su prójimo, dice el Proverbio. Entonces, yo no puedo menospreciar el don de nadie. Ay, mira, qué malo hace, o le falta, o qué sé yo. Porque yo me estoy convirtiendo y estoy teniendo esa actitud de desprecio. No, mis hermanos, yo tengo que ser agradecido por lo que Dios ha dado a la iglesia. Los dones que hay, que ha depositado, que unos necesitan madurar más que otros, sí, es verdad. El don se desarrolla a través del tiempo. Por eso está la importancia de poder enseñar a otros, ¿sí? De lo que Dios nos ha dado, enseñar, pulir, establecer, etc., para que la iglesia se vaya fortaleciendo. Entonces, no menospreciemos el don que Dios ha puesto en otros. Entonces, Dios opera en el don de la manera que Él decide, sin importar las maneras, ni las formas, ni las personas, ni los ministerios. Dios hace lo que quiera hacer de la manera que Él cree conveniente. Usó un burro que le habló al profeta, usó un animal para cumplir su propósito. Nada puede detener a Dios, mis hermanos. Dios usa lo que sea para cumplir sus planes. Y entonces, la diversidad en ocasiones nos puede parecer sorprendente en la manera en que Dios lo hace. Escucha, cada uno de nosotros hemos recibido lo que es apropiado conforme a la sabiduría de Dios. Porque Dios, mis hermanos, es sabio. Él no comete errores y lo que te ha dado es porque Él ha decidido que tú tengas esas habilidades y que tú tengas esos dones espirituales que se necesitan en la iglesia. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros tenemos dones espirituales? ¿Algunos nomás? ¿Sí somos cristianos? ¿Cuántos tenemos dones espirituales? Sí hay un don espiritual. Sí hay. Y hay diversidad. Unos pueden tener dos, otros tres, otros cinco, gloria a Dios. Pero tú solamente uno. Hay que hacerlo bien. Dependiendo del don que tenemos. Porque para eso fueron dados los dones. Y tiene una razón de ser el que Dios te dé un don. Tiene un propósito que cumplirse. ¿Y sabe usted que ese don que usted tiene es inigualable? Dios le ha capacitado a usted con una combinación de dones muy específicos que nadie más tiene. Así como usted es único, no hay otro como usted en toda la tierra. No hay otro como usted. Solamente existe una huella digital por cada uno de nosotros. Así es en el área espiritual. No hay dos cristianos con el mismo don. No hay dos iguales en toda la tierra. Cada quien ha sido dotado de manera específica por Dios. Puede haber en la congregación 50 personas en el don de la enseñanza y las 50 operar de manera diferente. No todos van a tener el mismo grado de preparación. Incluso, escucha bien, está bien interesante. Incluso la personalidad de cada uno, el trasfondo cultural, si eres de México, de Perú, de Salvador, de Venezuela, de China, de donde sea. O sea, el nivel de educación que tenga una persona, las influencias de la vida, aún hacen más único e irrepetible ese don. Si tú viniste de México, mi hermano, y viniste de Puebla, de un lugar ahí, qué sé yo, estudiaste hasta la secundaria. O quizás vienes de Nicaragua, o quizás vienes de otro país, la forma en la que fuiste educado, el nivel de estudios que tengas, la poca, mucha preparación que puedas tener, Dios usa todo eso para darte y capacitarte en un don específico. Entonces, tu personalidad, así como eres, tímido, quizás eres muy temperamental, o quizás eres muy emocional, o quizás eres una persona muy sensible, qué sé yo, Dios usa lo que Dios te ha dado, así como estás, para bendecir. Y Dios usa, Dios usa, mis hermanos, y yo he visto de todo, de todo, yo creo que ustedes también. Donde Dios usa lo que menos pensamos, ¿sí? Entonces, como somos únicos, y somos irreemplazables, porque Dios nos hizo únicos en el don, fuimos diseñados para cumplir un plan. Y como somos irreemplazables, en el momento en que no está funcionando ese don, hace falta. Hace falta en la iglesia, ¿sí? Y eso es bien importante que lo entendamos, porque de eso vamos a dar cuenta. Si no funcionamos en el don que nos dio Dios, vamos a dar cuenta. Porque cuando un creyente no ministra conforme a su don, de forma adecuada y responsable, la obra de Dios sufre. ¿Sabía que sufre? El cuerpo no está completo. Hoy, usted pudo observar, el cuerpo en el grupo estaba incompleto. Hicieron falta. Hicieron falta. ¿Y qué es lo que pasa? No se está cumpliendo el propósito que Dios había dotado para que esto estuviera completo. Por lo tanto, mis hermanos, como usted es irreemplazable, el don se necesita en la congregación a la que usted pertenece. Si no está funcionando, hace falta ese don. No debemos de ser espectadores. Tenemos algo que se necesita en la obra, y si no lo estamos haciendo, afecta el cuerpo. Si el día de mañana a usted Dios lo lleva a otro lugar, se va a necesitar lo que usted tiene aquí. Porque usted es irreemplazable. Hay aparatos electrónicos que tienen todos sus chips y todo, cuando le quitas, no hay otro. Tiene que ser ese, para que funcione todo el aparato. No va a prender si no está ahí. Mis hermanos, así es. Por eso Dios dotó a la iglesia. Entonces, se necesita su don. Escuche. Para pintar un cuadro, se necesitan de muchos colores. No puede haber un cuadro azul, ni un cuadro negro. Tiene que haber un cuadro con diversidad de colores, para que ese cuadro tome forma y cumpla su propósito. Usted y yo somos colores, en las manos de Dios. Que cuando Dios selecciona el color, comienza a pintar, comienza a embellecer la novia de Cristo, con el don que Dios le dio. Así es de sencillo. Entonces, déjese usar por Dios. Señor, úsame. En donde tú quieras, como quieras. Úsame. Lo que tú me has dado, Señor, quiero ser diligente, quiero ser un obrero aprobado. Que pueda llegar a tu presencia, rendir buenas cuentas, Señor. Yo lo hice para agradarte. Y voy a cumplir mi propósito. ¿Sí? Escuche. Usted y yo, cuando recibimos regalos en cumpleaños. ¿Cuántos reciben regalos en cumpleaños? En Navidad. ¿Cuánto de lo que te regalan, dices, ¿y esto para qué? Pues, dices tú, pues esto yo no lo uso. No me gusta. ¿Qué hacemos? Lo guardamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estoy hablando con personas normales? O sea, sí nos regalan cosas que a veces no tenemos un uso para esas cosas que nos regalan. Ay, bueno, pues la intención se agradece, ¿no? La gente te lo regala con todo su corazón, lo cual se agradece. Pero a ti en lo particular, dices tú, es que esto no, pues a mí no me sirve. Y en ocasiones se nos hace fácil pasarlo a otra persona. Pues te lo regalas en otro cumpleaños a otra persona, ¿no? O qué sé yo, o lo guardas ahí, ¿no? Bueno, esto no es así en la iglesia. Dios no dio regalos para que se guardaran. Dios no dio regalos a la iglesia para que los pasaran. No, mis hermanos. Dios dio regalos a la iglesia para que se usaran. Para eso. Y usted y yo tenemos algo que Dios nos dio y hay que usarse. ¿Sí? No guardarse. Entonces, hay una responsabilidad del uso de los dones. Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Cuántos son regalos? ¿Dos? ¿Cuántos son regalos de Navidad? Nadie. ¿Cuáles son regalos de Dios? Todos. Dile a tu esposa, yo soy un regalo. Los que están casados, obviamente, ¿no? Somos regalos de Dios. Y como regalos de Dios, necesitamos valorar lo que hizo Cristo, porque Él fue el que ganó. Eso para nosotros. Primera de Pedro. 4, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice ahí. Más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Dice, sed pues, entonces, si saben que Cristo viene pronto y el fin de todas las cosas se acerca, velen en oración, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, consejos. 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, y versículo 10. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con el don? Ministrarlo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad de usar nuestro don, mis hermanos. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada y caminemos todos en unidad. ¿Sí? Es importantísimo que lo entendamos. No va a haber unidad y armonía si no ponemos a trabajar nuestros dones espirituales. Amén. Quiero invitarla a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a ministrarnos unos a otros. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Señor, estamos aquí con un corazón dispuesto a ti, Señor. Hemos escuchado el consejo de tu palabra, Señor. Nos has enseñado los aspectos que tienen que ver con la unidad de la iglesia en el desarrollo de los dones espirituales, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú ganaste por mí en la cruz esos dones que has dado a cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por haber ofrecido tu vida allí, Señor. Pero también te doy gracias porque resucitaste y ascendiste a los cielos, Señor, despojando, Señor, a todo principado y potestad. Y triunfaste, Señor, sobre de ellos en la cruz. Y al levantarte, Señor, de entre los muertos, tomaste estos dones espirituales, Señor. Y que ahora tú los has repartido a la iglesia, Señor, para que tu iglesia sea edificada, sea fortalecida y juntos crezcamos, Señor, hasta que ese día en que tú regreses por nosotros llegue, Señor. Queremos ser perfeccionados a través de ellos, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos llegar a la estatura y la plenitud de un varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por lo que tú me has dado, Señor. Valoro mucho, Señor, el sacrificio que tú hiciste. Porque yo no pedí ese don, Señor. Tú me lo diste y me lo diste, Señor, por amor y porque lo ganaste en esa cruz, Señor. Dale gracias a Dios por el don que Él te ha dado, los dones que tú tienes. Y dile, Señor, gracias, Señor, porque tu infinita sabiduría me diste, Señor, lo que yo necesitaba. Me diste dones, Señor, capacidades, habilidades espirituales, Señor, a fin de funcionar adecuadamente en el cuerpo, en el cual pertenezco, Señor, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, te doy por lo que tú hiciste, Señor, por lo que me has regalado. Y ahora el don que tengo, Señor, quiero usarlo, quiero usarlo para ti, Señor. Quiero ser un obrero diligente, Señor. Quiero ser un obrero que presente buenas cuentas en el uso de mi don, Señor. Sé que la iglesia lo necesita, sé que la congregación aquí local lo necesita, Señor. Yo te pido que me ayudes a discernir en dónde es donde puedo funcionar mejor, Señor, conforme a la capacidad que tú me has dado, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que tú multipliques, Señor, que tú multipliques los dones, Señor, que tú multipliques nuestras vidas, Señor, que podamos dar fruto al ciento por uno, Señor, en ese don que tú nos has dado. Que podamos ministrarnos unos a otros en amor, que podamos ministrarnos, Señor, unos a otros, Señor, con edificación para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias. Yo quisiera pedirte, mi hermano, que si tú has dejado de operar en ese don, si tú por alguna razón has parado, has cesado y ya no sirves en ninguna área, yo te quiero invitar a que tú le pidas perdón a Dios de manera personal y le puedas decir, Señor, yo te pido perdón porque he descuidado mi don. Lo he dejado, Señor, y yo estoy consciente de eso, Señor, y no quiero ser negligente. Ayúdame, Señor, a saber cuál es mi lugar en el cuerpo. Quiero servirte, Señor, quiero ministrarte y quiero también, Señor, servir a mis hermanos. Que para eso tú me diste el don, Señor, para ayudar a mis hermanos y ser de bendición y ministrar la necesidad de otros, Señor. Te pido que me ayudes y te pido, Señor, que tú me perdones. Quiero darte buenas cuentas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Y nos vamos con esta enseñanza, nuestro corazón, para ponerla por obra, Señor. Gracias, Jesús. Te doy gracias por la vida de mi hermano que está conmigo, Señor. Señor, te pido que tú le uses de la misma manera y que nos des tu gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.